Buenas a todos, soy Ceu y como ya dije en el vídeo de ayer, si no lo habéis visto os recomiendo que vayáis a verlo, os lo dejaré aquí arriba por si no os habéis dado cuenta del vídeo de ayer Bueno, está aquí el más que gemas, como comenté ayer ya os digo, pues era normal que la gente se enfadase porque está aquí el más que gemas En unos reinos hay formaciones y está el foro estatal para poder subirlo, en otros reinos no, os podéis imaginar el cabreo de la gente que como yo por ejemplo no tiene el foro estatal Tengo 78.000 gemas preparadas pues para gastarlas en ellos y como no tengo más que gemas con el foro estatal me tengo que aguantar o bien esperarme al siguiente más que gemas O bien cuando salga el foro estatal y subiéndolo sin el más que gemas, estaré perdiendo recompensas de cabeza por culpa de que Lily ha decidido sacar el foro estatal o las formaciones En unos reinos sí y en otros no, así que si soy de los afortunados que tenéis el foro estatal y tenéis el más que gemas Pues espero que aprovechéis para subir el foro estatal con este más que gemas y oye pues si tenéis la suerte me alegro por vosotros Si soy de los que como yo no tenéis la suerte y tenéis el más que gemas sin el foro estatal Solo nos queda acordarnos de cierta decisión que han hecho pues poniendo en unos reinos sí eso y en otros no Pero bueno dicho esto que ya me explayé bastante en el vídeo de ayer pues vamos a ver los consejos que os puedo dar en este más que gemas Para los que lo tengáis y para los que no Bien para los que tengáis el foro estatal aquí una tabla de cada nivel del foro estatal nivel 1 hasta el 25 De los ítems o los objetos que costaría subir cada nivel Ahí estáis viendo que cuesta 0, 0, 10, 15 así hasta 7400 ¿vale? abajo del todo Luego vemos las gemas que costaría cada nivel subiéndolo ¿vale? Luego veríamos el total de gemas que iríamos acumulando hasta cada nivel ¿vale? El total de gemas que nos iría costando o sea empezaremos con 0 y en el nivel 25 sería 200k de gemas más o menos Luego tengo que deciros una cosa porque se va a rebajar bastante el precio bueno bastante hasta 190.000 Vale a la derecha vemos los objetos o ítems gratuitos que nos van a dar ¿por qué? Por cada nivel que subimos nos van a dar ciertos ítems para subir el nivel del foro estatal de manera gratuita Como estáis viendo a nivel 2 nos regalan 15, al 3 15 así hasta el nivel 10, 11 creo 11 nos regalarían 20, luego en el 13 nos regalarían 30 y así en el 14 40 iría subiendo O sea que nos irían dando como niveles gratuitos de subir pues el foro estatal Eso que lo tenéis en cuenta porque va a hacer que se reduzca el coste de 201.800 gemas hasta 190.950 gemas Vale teniendo esto en cuenta podéis usar esta tabla para saber cuántas gemas os podéis gastar Palmas que gemas, podéis hacer una estimación, podéis decir oye tengo tantas gemas Si me gasto hoy en subir el foro estatal hasta X, mañana puedo subirlo hasta X Y dependiendo de mis gemas puedo invertir así o subirlo poco a poco o dependiendo de vuestras gemas lo que podáis hacer ¿vale? Yo os recomendaría que si tenéis gemas para hacer dos tiradas de 25.000 pues que aprovechéis y subáis 25.000 hoy y 25.000 mañana Y diréis ¿por qué? ¿Qué pasaría? Que si vamos a la tabla de lo que nos va a dar o las ventajas que nos va a dar tener el foro estatal subido Pues la gente está diciendo que no normal sería subirlo hasta el nivel 21, lo antes posible hasta el 21 A partir de ahí no corre tanta prisa porque la ganancia es de un 0.5, solo ganaríamos unas pocas recompensas por el costo que supone A ver si vamos de nuevo a la tabla esta, desde nivel 21 hasta nivel 25 pues estamos viendo que se incrementa el costo de las gemas ya bastante 14.000, 24.000, 44.000 y 74.000 Con lo cual, con lo cual hasta 21, hasta 21 podríamos subirlo si tuviésemos las gemas y lo tenéis en vuestro reino Hasta 21 lo podremos subir en este más que gemas, serían 45.000 gemas y dos de 25.000 son 50.000 Con lo cual matemática simple nos da para subirlo hasta nivel 21 si tenéis las gemas guardadas y si habéis guardado y si lo tenéis en vuestro reino Así que mi consejo es, para todos los que estéis en un reino con las formaciones ya desbloqueadas, que tengáis las T5, que tengáis ya todo, por lo importante Que sería el castillo al 25 obviamente, porque si no tienes el castillo no puedes tener las T5 Y que tengáis el BIS subido mínimo, yo diría que al nivel 14 o 15 el BIS BIS 14 o 15 sería lo suyo antes de gastar las formaciones Si lo tenéis 14 y estáis dudando entre el BIS 15 y las formaciones, es una decisión difícil ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a mostrar lo que da el BIS 15, que muchos no lo sabréis, otros ya lo sabréis de sobra Pero el BIS 15 lo que da es una velocidad de curación de un 50%, es muchísimo Aquí vamos y la velocidad de curación que tenemos, ¿veis? Ninguna Aquí no está dando velocidad de curación ninguna Entonces, al pasar el BIS 15, esa velocidad de curación se traduce en aceleradores que vamos a ahorrar en pegarnos en cada KVK Porque nos están aumentando la velocidad de curación, con lo cual tendremos que gastar menos aceleradores para curar la misma cantidad de tropas Así que es una decisión difícil, yo lo sé, pero es que puede que los armamentos rompan el meta Y, pues, al final sean el equipamiento 2.0, con lo cual sean muy importantes a la hora de pegarse Puede que ahora no, que ahora no, porque mucha gente tiene armamentos malos con bonificaciones de asedio Con bonificaciones que no son útiles Pero es que hay bonificaciones legendarias, como alguna imagen que me han pasado por el chat Que quiero agradecer a todos los que me pasáis imágenes por el juego, por el Discord y demás Porque se agradece un montón, porque en nuestro reino no tenemos las formaciones Y es que si os fijáis aquí, pues, la imagen que me pasó el otro día a Kanko, pues, era la de ISG Ahora también me han pasado imágenes, pues, de otros armamentos y demás que están bastante chetados Chetados significa que muchos después me preguntáis, pues, que sus estadísticas son muy, muy, muy potentes Vamos a verlos, vamos a verlos aquí Y es que si os fijáis en las estadísticas de estos armamentos, pues, 4.7 de ataque de infantería 2 de ataque de arquero 5.9 de defensa de infantería 8.9 de salud de infantería Ojito, velocidad de marcha de infantería 1.9 y defensa de arquero 1.7, defensa de caballo 1.7 Al final, si ponemos todos estos Bonus, por ejemplo, en alguna marcha como se Suele usar, o como se solía usar antes Zenobia, por ejemplo, Jisun-Sin Que al final estás dando bonus a más de una Tropa, son atributos bastante chetados Pensad, 9% de salud De infantería y tiene Dos armamentos azules Los otros dos legendarios Imaginad lo que podemos sacar aquí con el tiempo Porque este equipamiento Ha sido muy poco tiempo Porque lo han tenido muy poco tiempo Antes que los demás Entonces, imaginad Con lo largo de los años Y con lo largo del tiempo ¿Cuántas estadísticas Podría llegar a tener Un Pay2Win Si tuviese armamentos Full legendarios Con full estadísticas buenas Puede ser una locura Por eso digo Que puede que a corto plazo No parezca Los armamentos muy importantes Pero a largo plazo Va a ser como un equipamiento 2.0 Un equipamiento Muy chetado Y que dé unas bonificaciones Terribles En lo que creo Será difícil de conseguir Porque los bonus Son totalmente aleatorios Y con el cambio En el feo que hicieron Mucha gente dice Que ahora En vez de dar bonus buenos Todos los armamentos Están dando un montón De bonus de catapulta Etcétera Que son basura Y van a empezar A ser más costosos Sacar los bonus buenos Y van a requerir Muchos intentos Para sacar los bonus buenos Así que dicho esto Repito Los que no tengáis T5 Los que no tengáis El castillo al 25 No tenéis que investigar Ahora el foro estatal Corriendo Primero sale mejor Sacar el castillo Sacar las T5 ¿Vale? Porque sin T5 Armamentos y demás Es un poco absurdo Cuando tengáis El castillo subió al 25 Pues ya os podéis plantear Pues El VIP Sobre todo El VIP yo diría Que VIP 14 Es lo suyo también Mínimo VIP 14 Luego el 15 Ya es opcional Y depende de Pues tu gasto En guerras y demás Pero el VIP 15 Es súper importante Porque ahorras aceleradores A la hora de pegarte ¿Vale? Dicho esto Si tienes VIP 15 Y ya tienes el castillo No tienes más remedio Que subir el foro estatal Sí o sí Así que esos serían Los consejos Que puedo daros Ya os digo Para los que os haya salido El foro estatal Tenéis que subirlo Sí o sí Si tenéis la gema Al 21 Lo más rápido posible Aprovechando el más que gema ¿Y qué pasa con los que no tenemos La formación y el foro estatal? ¿Qué hace? Yo lo tengo muy claro Y es que voy a esperar A que salga A que salga el foro estatal Para subirlo Y voy a guardarme la gema Pues lo siento mucho Para seguir subiéndolo Con el siguiente más que gema Con lo cual Este más que gema Seguramente no tire Y a ver Esta es mi opinión Y este es mi caso Porque sé que a muchos Nos pasa lo mismo Pero yo por ejemplo No tengo problemas De cabezas legendarias Porque he ido ahorrando Desde los últimos arqueros Que he conseguido Tengo 1018 cabezas legendarias Con lo cual en mi caso Yo no voy a gastar En este más que gema Y voy a esperarme Al siguiente Lo que no tengáis El más que gema Como yo Lo que podéis hacer Es guardaros Las gemas necesarias Para subirlo Cuando salga hasta el 21 En este más que gema Podéis gastar Hasta Pues que os queden Las gemas necesarias Para subirlo al 21 ¿Cuánto era para subirlo al 21? Más o menos Pues más o menos Serían como 45.000 De estas 45.000 Seguramente sea menos costo Porque tienes que restarle Los que te dan gratuito Así que calcular las gemas Que tenéis Y más o menos Que os queden Pues sobre 40.000 O algo así Que sea fácil de conseguir Y que podéis subirlo después Al 21 rápido Este es mi consejo Este vídeo de hoy Sé que es jodido Para algunos Que no tenemos El foro estatal Para otros es perfecto Que ya lo tenéis Me alegro por vosotros Y espero que saquéis El mayor provecho posible Así que Eso era todo Dejadme en los comentarios Si se me ha pasado algo Dejadme en los comentarios Que pensáis Y cualquier cosa Un saludo Y nos vemos Agradeceros a todos El apoyo al canal Y un agradecimiento especial A los miembros del canal Teresa Marrero Rockberg Paquito Perrito Odiseo Camu Segua Lira Abraham Gómez Fernando Fs Blaster Martín Luismi Momo Broly Y Luis Vídeo Lira